¡Híjole, miren, ya salió! Una persona llegada, Natalia Sutil, se acerca a la redacción de TV Notas y entonces dice que sí recibe pensión y las veces que no ha recibido de Sergio Mayer Jr. se lo da Sergio Mayer, papá o Bárbara. Y que han estado al pendiente de ella siempre y que prácticamente le quiere sacar dinero a los Mayer. Eso es lo que dijo la persona que además es amiga de Natalia Sutil y le dice, mira, yo la conozco y la verdad es que no estoy de acuerdo porque no me gusta la actitud que está tomando. Sergio Mayer Jr., o sea, Sergio Mayer Mori, el pequeño que ya tiene 24, ya no está tan pequeño. Pequeño. Es la criatura. Ya con un chorro de pelambre. Se fue un año a España para solicitar su residencia y poder trabajar en proyectos y generar más dinero. Entonces dice, pues Natalia no ve eso, que se fue allá a vivir un año, sí acaba de regresar a México, está viendo ya a su hija, pero que sí le ha dado siempre la manutención y si él no se la deposita justo en la fecha, lo hace Sergio Mayer, papá o hasta los bisabuelos. Yo creo que a ella no le ha faltado nunca nada. Es que, nena, yo siento que está raro todo. Mira, yo mejor ni me pongo de un lado ni del otro porque luego vivimos cosas que no sabemos que está sintiendo ambas partes. Claro, claro. Y luego, mira, también para controlar un poquito, por ejemplo, Sergio Mayer, lo que hace es que en vez de darle el dinero le daba despensa y ella se enojaba y decía, pues tú que sabes que yo necesito. Ella lo que quería es que le dijeran despensa. Despénsame. Que sí pagó el colegio y que además muy pocas veces asistió. O sea, eso sí da coraje. Le está pagando el colegio. Y no lo lleva. No la lleva la niña. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Por eso, pero no sabemos por qué. Porque decía que necesitaba un auto. Y entonces, o sea... Es que también, Olivia. Sí, sí lo entiendo. Ok. La señora no trae un auto. Es que... Sí, sí. Pero es que también, ¿cómo quiere el señor que ella esté todo el tiempo exponiendo al niño en camiones? Entonces, tratas de que la niña tenga lo mejor para que se pueda transportar. Pero mira, por ejemplo, ya hay conversaciones filtradas. ¿Qué onda, Nat? Ya regresé a México. Ahora sí por un rato. ¿Estás yendo a la escuela? ¿Nan? Signos de interrogación. Natalia, quiero ver a mi hija. No le contesta. ¿Para qué estás haciendo esto? No entiendo de verdad cuál es tu problema. Después de cuatro años sigues igual. Solo quiero ver a mi hija. No le contesta. O sea, así, lunes, martes, miércoles, toda la semana. Por favor, siempre me has negado que porque está dormida no me la pasas por teléfono. Ella está enojada porque lo que quería es que la apoyara al 100. Ya libérate, ya está la idea de que no va a ser así. Agarraste un niño a los 17 años. Vamos también haciendo y asumiendo nuestras consecuencias. ¿No? Entiendo que es dificilísimo crear a un bebecito, a un niño, orientarlo y llevarlo no solamente en la parte de los valores. O sea, todo. No es fácil, pero también son las consecuencias. Bien que sabía que estaba agarrando un muchacho bien inmaduro. Ay, sí. Era menor de edad también, dice, ¿no? Sí, era menor de edad. Entonces es lo que dice que se está victimizando demasiado. Que, pues, incluso los papás de Sergio le daban dinero. Lamentablemente ya murió. Y, pues, que Natalia le ha pedido hasta los bisabue. A todos les ha pedido dinero. Y dice, oye, pues, también las cosas se resuelven con la persona indicada, ¿no? Natalia también se filtraron otros audios en donde le pide a Sergio que ya no pague la escuela con la intención de recibir dinero en efectivo. O sea, le dice, mira, no pagues la escuela, mejor dámelo a mí. Y yo le digo, eso tampoco está bien. O sea, si estás pidiendo el dinero y se está pagando la escuela, es para que lleves a la niña a la escuela. Y sí se me hace muy complicado eso. Es que no tiene cómo transportarlo, Olivia. Es un todo. Si los niños no nada más hay, hasta aquí yo puedo. Oh, pues, es también tu responsabilidad. Ya la señora la tiene todo el tiempo. La tiene que andar viendo dónde dejarla. Bueno, pues, que apoyen en lo más que puedan. Pero te digo que sí. Le prestaron camioneta. Luego le dieron lo de la manutención de, pues, la despensa y todo. También la escuela. Sí, me huele bien raro. A mí también. A mí mejor me voy de aquí, huele bien raro. Y aparte paga en el departamento 22 mil pesos de renta. También qué departamento. Cada quien tiene la vida que quiere. No entiendo. Y si ella le quiere dar esa calidad de vida a su hija, está perfecto. Pero, pues, no sé. No sé, no sé. No sé. A mí también no me huele tan bien. Se fue a Miami. O sea, dice que no tiene dinero. Pero al mismo tiempo, pues, no sé qué está pasando. Vamos a esperar lo que está grave. Está gorda, gorda. Este, y lo peor de todo que te digo, fue una amiga de Natalia Sutil. Cuando dices que fue una persona justo de la familia de Mayer, dices, bueno, pero fue una amiga. Oigan, patrocinado por Il Duomo, un maravilloso restaurante, concepto de Grupo Pasta. Gran experiencia en darle mejor servicio y calidad. Esto ya tiene años, 1994, y han mantenido una comida de altísima calidad. Es italiana. Un ambiente, ¿qué tal, mi guajolota? Extraordinario. Y usted va a notar esa pasión por la cocina italiana. Además, va a encontrar una gran variedad vinícola del mundo. Las instalaciones de primer nivel. Teléfono para que reserve en Il Duomo, ubicado en Bernardo Quintana 32. Es 237768. Nos vamos a la pausa y regresamos. Nos vamos a la pausa y regresamos.